Gracias, diputada María Elena Nava. Bueno, pues en el tema educativo, sin duda, esta administración ha sido muy dedicada a tener una par y a ser recíproca también con las dinámicas que de carácter federal se han dado, tanto en las reformas educativas, pero principalmente con los programas de infraestructura físico-educativa. Al respecto, tanto en el programa de fondo de aportaciones múltiples como en el recién programa creado de Escuelas al 100, existe el componente para la educación media. Al respecto y en este sentido, en los ejercicios 2015 y 2016, contamos con 21 proyectos inscritos, tanto en el INIFED como a través de la Secretaría de Planeación de la Secretaría de Educación. Obras que en este momento están en proceso, que representan una estructura financiera global de estos seis años superior a los 100 millones de pesos, tienen en este momento un avance físico del 79%, un calendario de vencimiento a diciembre de este 2016 y estarán siendo concluidas de manera oportuna.